Bueno, viste, es una jornada importantísima para los jugadores de fútbol. Chonque directo frente al segundo clasificado de la Nucía, además fuera de casa después de cuatro partidos seguidos como local. ¿Cómo os afrontan? Pues nada, ilusionados. La verdad es que es un partido que sabemos la importancia que tiene de cara al objetivo final. Creo que el equipo está muy concienciado de que en estos dos partidos, tanto el anterior contra el Sauntino, como este es la Nucía, van a marcarnos el camino y creo que vamos con la seguridad que nos da la buena dinámica de resultados que tenemos y después con la ilusión y la esperanza de que nos ha dado el mejor partido posible en un escenario difícil como es la Nucía. El primero contra el segundo, el más un goleador contra el menos goleado. Dijiste que esperaba un partido distinto que contra el Sauntino. ¿Qué tipo de partido esperas? Pues espero un partido cerrado. Creo que va a ser un partido... Ya vimos que el otro día nos han tratado dos equipos que... Veamos todos los equipos, que era complicado hacernos ocasiones, pues yo creo que el partido del domingo va a ser más cerrado aún. Creo que es un campo más pequeño, que es CEP natural. Creo que a partir de ahí... Y sobre todo hoy es un equipo que a nivel de la organización defensiva es un equipo que es difícil generar las ocasiones, que cuesta y ya te digo. Creo que va a ser un partido marcado por los pequeños detalles, por aquel que cometa algún error puede ser que lo pague y después las acciones a balón parado van a resultar definitivas. Después de jugar cuatro partidos seguidos en casa, ¿puede acusarse de alguna manera de tener que afrontar una salida ante un equipo tan potente? No, al final yo creo que estamos preparados para lo que hablamos, tratar de competir en cualquier contexto. Sabemos de la dificultad del mismo, porque al final creo que ahora mismo de los cuatro equipos que estamos en playoff, los únicos tres que no hemos perdido son los tres primeros clasificados, Aguntino, Leannuncia y nosotros. Sabemos que ganar en ese tipo de campos cuesta mucho, pero también es un reto que tenemos. Creo que la dificultad que nos genera ese partido nos va a hacer vivenciar una situación muy parecida a la que vamos a vivir en un playoff. Entonces creo que es una buena toma de contacto y creo que hay que afrontarla como tal, con la responsabilidad de que nos obligan a jugar al límite, pero también con la seguridad de que el equipo está en una buena dinámica, en una buena inercia, y creo que es porque también hace muchas cosas bien. ¿Cómo va a influir que la afición esté con vosotros? Ya sabemos que se está pidiendo apoyo para que vaya más de un autobús también. Sí, la verdad es que lo ganamos. Yo hago especial hincapié siempre en el tema de la afición, sobre todo en casa, porque creo que el factor campo es diferente al jugarlo. Y después creo que tenemos un debe que es fuera de casa. Creo que en los desplazamientos que han sido más masivos, como pudieron ser H, Neta y Olympia de Jativa, el equipo no pudo completar el mejor partido. Sí que lo hizo el día del Llobe, o Novelda, que hubo mucha gente de Oliguela. Por lo cual creo que en un partido de máxima expectación como es este, que además percibimos que hay agentes este luce cuando el partido, de que la gente además, la afición va a estar allí. Yo creo que puede ser que en más números superemos a la afición de la Nucía, porque es un desplazamiento cómodo, y creo que además la situación del equipo invita a desplazarse. Pues ojalá estemos a la altura, ojalá podamos celebrar y disfrutar de un buen resultado. Y ya te digo, van a haber momentos difíciles, con lo cual, cuanta más gente vaya de Oliguela, más arropados nos sentiremos, más fácil serán esos momentos difíciles en los cuales podamos vivenciar el partido. Y ya te digo, creo que al final lo hablamos siempre. Creo que el objetivo, es un objetivo tanto de club, como de jugadores, como de afición, y creo que esa fuerza es la que nos está permitiendo vivir lo que estamos viendo ahora. Importante también es el gola, ¿verdad? Oliguela ganó aquí 2 a 0, independientemente de cómo quede el partido, pero sería importante mantener el gola, ¿verdad? Sí, sabemos que en este tipo de partidos tan igualados, todo con un gola, ¿verdad? En juego, partido de ajo 2 a 0, y ya te digo, nuestra... Tampoco quiero darle especial atención a ellos, porque al final, mi idea es ir a ganar el partido. O sea, quiero ganar a Lucía. Eso es el mensaje que le he transmitido al equipo. Creo que es un equipo que quiere demostrar que es el mejor equipo de la Liga, su perseguidor más cercano ahora mismo es la Lucía, y hay que tratar de ir allí a pegar un golpetazo encima de la mesa. A partir de ahí, pues evidentemente va a ir la gestión de los momentos del partido, nos va a tocar también mirar más allá de este partido, vas perdiendo 1-0, evidentemente no puedes tampoco volverte loco para ir a por el empate, entre comillas, ¿vale? Pues un 2-0 te puede igualar el golaveraje. Hablamos mejor de un escenario de que el portero suba a rematar, o una situación rara que sí que el otro partido te lo puede permitir. Este tipo de situaciones hay que también jugarla. Pero por otro lado, ya te digo, creo que el mensaje es, claro, quiero ganar el partido, quiero seguir a hacer 11 victorias seguidas, quiero que la gente vea que no estamos ahí fruto de la casualidad, sino que somos capaces de competir tanto en casa como fuera de casa, y creo que somos conscientes de que es un muy buen equipo, y que creo que en esta segunda vuelta, a nivel colectivo, es un equipo que ha crecido mucho, pero que igual que nosotros, ahora mismo creo que son 15 puntos, es que ya más que en la primera vuelta, que es una salvajada, entonces yo creo que estamos en buen momento, y hay que tratar de alargar la dinámica, desde ir a por los partidos desde el inicio, porque además, si algo que nos caracteriza es que cuando especulamos, o no vamos a por la portería contraria, a nivel defensivo sufrimos, así que no hay otra que ir a por portería rival, a tratar de seguir defendiendo fuerte como lo venimos haciendo, y a partir de ahí, pues ya digo, sea un partido duro y cerrado. Fiquero no fue de titular el fin del semana pasado, juega contra sus ex, marcó en la primera vuelta, ¿significa que eso juega seguro? No seguro, no seguro, tiene opciones de poder entrar, lo que se lo decía a ellos, esta semana, está siendo la semana de entrenamientos más difícil para elegir jugadores, porque el nivel de los entrenamientos de normal es bueno, pero es que estamos en un nivel de intensidad, de agresividad, de acierto, de concentración, esta vez difícil, ya te digo, ahora mismo, normalmente el jueves, puedo tener claro por dónde puede ir el once, pero te digo que esta semana tengo serias dudas, y hasta el último entrenamiento no voy a poder decidir, porque ya te digo, que percibo una ilusión en los ojos de los jugadores, diferente a la que hemos vivido hasta hoy, creo que son conscientes de lo importante que es este partido, creo que el escenario invita a querer participar, y joder, hay que ver cómo entrenan, se hace difícil, y hay momentos que me quedo pensando, recuerdo el inicio en pretemporada, cómo empezamos, y ya te digo que siempre he destacado el nivel de profesionalidad que tiene este grupo, pero es que estamos en un momento en el cual estamos jugando un ritmo de otra categoría, y creo que esa competencia interna nos hace mejores a todos, y ahora creo que cualquier jugador está preparado para poder competir, el jugador que no juega el domingo, sería tremendamente injusto con él, porque se lo habrá ganado durante la semana, y después sí que es verdad que en un partido tan igualado como el del domingo, yo espero que el banquillo nuestro sea diferencial, y que los jugadores que salgan desde el banquillo, aporten algo diferente de lo que esté pasando. ¿Has podido recuperar los que acabaron regular el domingo? Sí, sí, eso es una muy buena noticia, creo que dentro de lo que es la fatiga que había y el cansancio, pues hemos dosificado bien los esfuerzos para durante la semana, y por eso de hecho irán completa el entrenamiento todos, y ya te digo, a un ritmo bestial, inclusive nos toca pararlos, porque ven que en el momento en el cual se salen del entrenamiento, como percibamos que no están para el partido del domingo, lo tienen difícil para volver a entrar, de hecho, ya te digo, nos toca discutir con ellos para sacarlos de los entrenamientos, porque la idea es de querer entrar adentro, de demostrar que están en perfecto estado, y yo creo que eso ahora mismo es un aval, es una garantía, y creo que es lo que ahora mismo para mí, creo que está siendo diferencial, el día a día que este equipo ahora mismo, a día de hoy, ese ritmo, esa intensidad, esa concentración, creo que nos está dando muchos puntos hasta la segunda vuelta.